Cuando me borrache usted va a lo que sabrá Cuando me borrache usted va a lo que sabrá Cuando me borrache usted va a lo que sabrá Cuando me borrache usted va a lo que sabrá Cuando me borrache usted va a lo que sabrá Cuando me borrache usted va a lo que sabrá Cuando me borrache usted va a lo que sabrá Cuando me borrache usted va a lo que sabrá Cuando me borrache usted va a lo que sabrá